Hola a mí, mi nombre es Martín González, hoy te voy a hablar sobre el terrario El Bosque. La pregunta que me hice fue, ¿qué es un bosque? Respuesta, un bosque es un ecosistema donde la vegetación probablemente es la que construye árboles y matas. Mi hipótesis fue del bosque, puedo encontrar mucha fauna y flora y mucha vegetación, etc. La representación del hábitat que logré fue el bosque, con materiales, plantas, tierra, unos animales de plástico y una vasija de barro. ¿Qué indaguemos? Lo que indagué fue que los bosques de parmesel húmedos deben de tener una muy buena vegetación y la temperatura tiene que ser fresca, ya que hay mucha fauna y flora. Gracias por su atención, por Martín González Arango, espero que te haya gustado, mis chao. Adiós. Adiós.